en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una nueva emisión de Generadores TV. Esto ya tercera temporada, quedando muy contentos. Y bueno, quiero como siempre agradecerle a los amigos de Pirelli, a Vanessa Durán, que dentro de poquito vamos a hacer un LinkedIn en vivo de Mujeres Generadoras, que es dentro de un par de jueves. Y obviamente a la gente de Snoop Consulting, que igual vamos a tener luego la columna de herramientas, pero bueno, para todo lo que es transformación digital acá o en la región, ya saben que pueden contar con Snoop, la gente de Valenti, los amigos de Valenti, que nos miman a picadas a los invitados de los jueves, pobre el invitado del lunes que no tiene picada, pero bueno. A los invitados de los jueves y el otro día nos dieron una, ahí ya hice una filmación en el local de Nordelta que me invitaron y fui, la verdad que está tremendo, así que voy a hacer algún posteo, alguna historia en Instagram, como que es Disney para los que nos gusta comer, así que bueno, lindo, lindo. Y bueno, agradezco a Juan Martínez Cordo, a Sebastián, a todo el equipo de marketing también, y Vanessa Durán, como les dije, con todas las joyas y el coach que está haciendo a emprendedores, la verdad que está haciendo un trabajo enorme, pero bueno, todo su negocio de joyas y nos va a contar la nueva alianza que tiene con el editorial, que la ha elegido para toda la distribución de productos, y la verdad que es una genia. Instituto Pyme de Banco Ciudad, es como digo siempre un honor trabajar con ellos y que nos sigan acompañando, y bueno, nosotros hacemos conferencias, charlas, talleres para Pyme, y todo, pero que bueno, que ahora nos acompañan ellos, después de tantos años, acompañan en esta locura que es Generadores TV, muy muy feliz. Y bueno, y gracias también a todos los columnistas internacionales que ya tenemos de Paraguay, de Uruguay, de Chile, bueno, Iván, que es español, que está desde Chile, Ale Cuquiara, que es nuestro columnista en Economía y Finanzas, el primer lunes de cada mes, la verdad que bueno, estamos generando juntos y año tras año tratamos de crecer. Hace poquito cumplimos, hace dos lunes cumplimos 100 programas, así que muy contentos de la repercusión, y todavía ahí tenemos videitos que estamos haciendo de los saludos de la gente, así que bueno, les pido por favor la placa de Spotify, así nos van siguiendo, como siempre se van sumando al club, como yo digo, y nos van pidiendo temas, Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, o ponen Ideas Generadoras, que es el podcast de Grupo Generadores, así que ahí tenemos temas de management empresarial Pyme, y pueden, de agilidad, de metodologías Scrum, de si miden NPS, hay un montón de temas ahí juntos como para poder elegir, y vamos a seguir obviamente sumando siempre temas, y este jueves tenemos al invitado de LinkedIn Live, a Jorge Raúl Martínez Moschini, que es fundador y CEO Latina, que es uno de los portales de publicidad más importantes de la región, o sea, de Latinoamericana, así que la verdad, es un lujo que nos vamos a dar personal, porque hace un montón de años que pertenezco, he estado en los premios EFI, que ellos hacen, que también es una empresa que Jorge ha lanzado, así que bueno, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Y por último, no me quiero olvidar los amigos de Pirelli, perdón, que ellos hasta me han ayudado con mi vehículo personal, con los neumáticos de primera línea, así que bueno, muchas, muchas gracias. Por supuesto, les pido la placa para presentar a nuestro invitado, la placa de número uno, como corresponde, así lo recibimos. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Presento a Alberto Gabriel, que es CEO y Presidente de Segurarse y Presidente de la Cámara y Subtech de Argentina. Alberto, muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ellos. Bueno, te agradezco a vos que hayas participado y bueno, se ve y se escucha perfecto, ¿no? ¿Estás bien y escuchando bien? Son perfectos. Bueno, hicimos puesto la tecnología. Siempre antes de arrancar le pregunto al invitado si está cómodo. Yo te veo también muy bien, así que excelente. La idea es, bueno, que como decíamos, productor y asesor de seguros que operan con más de 20 compañías líderes del mercado. O sea, tenemos, o sea, multicotizador, ¿no? Para poder hablar de todo un poquito, pero bueno, contanos bien que, más allá de lo de la Cámara, por dónde va tu empresa, así vamos, ahí arrancamos con el tema, por favor. Bueno, asegurarse nace hace 10 años. Yo trabajé, hace unos años antes, en una compañía de seguros americana que se dedicaba principalmente enfocada en seguros masivos. Y me independicé allá por el 2006, intenté crear lo que... Un productor de seguros tradicional, contraté algún ejecutivo de cuentas, bueno, de alguna manera empecé a entrar en ese mundo y me di cuenta que no me iba bien. No estaba preparado para eso. Sí, sí, claramente. No sabía. Yo tenía mi mentalidad, mi expertise preparado en seguros masivos y bueno, ahí caí en la cuenta que no había nada más masivo que internet. Así que no empezamos en un garage, pero sí en un tres ambiente de cuarenta y pico de metros, o cincuenta metros. Y bueno, empecé a hacer un poquito de publicidad en Google y conecté una compañía y otra. Hacemos un cotizador y una empresa de sistemas. Subcontratamos inicialmente para hacer una web. Y bueno, toda una experiencia que se fue desarrollando y así nace, en aquella época se llamaba Seguros en Directo, que luego le cambiamos el nombre allá por el 2016. Nada. Tres empleados, cuatro empleados, cinco empleados, nueve en un departamentito de tres ambientes que ya no entrábamos. Y ahí empezás, viste, con la mudanza. Me junto con dos amigos que deciden invertir un poco en esta segunda instancia de crecimiento de la empresa. Y ahí decidimos abrir nuestra operación en Brasil, en el 2014. Y bueno, abrimos en Brasil, nos largamos esa aventura. Bueno, hace dos años abrimos, ya van a ser casi tres, en Uruguay. Ahora este mes que viene en Paraguay. Y bueno, nada, estamos preparando toda la documentación, si Dios quiere, para lanzarnos a Colombia a más tardar en marzo. Nuestro cotizador, básicamente, que hace asegurarse, es un bróker de seguros digital. Nuestra visión es poder cotizar todos los riesgos, si bien el 85% o 80% de las consultas vienen por seguros de autos, porque es el seguro obligatorio por naturaleza en nuestro mercado. Y allí lo que se da es que el cliente puede entrar y en 30 segundos, completando mínimos datos y apretando un clic, le aparecen en Argentina la cotización de 12 compañías de seguros diferentes, Allianz, Zurich, Sancor, Meridional, San Cristóbal, Orbi, Mercantilandina, Mafre, bueno, no me quiero olvidar de algunas, pero la gran mayoría de las grandes e importantes, y aparecen estas 12 compañías con 5 productos cada una, es decir, hay 60 productos, y luego el cliente puede decir, comprar su póliza del auto 100% online, bueno, obviamente viendo las condiciones de cobertura y demás, o recibe un llamado telefónico de uno de nuestros vendedores, que lo que hacen es terminar de desarrollar el proceso de venta, y le venden a estos clientes, ¿no? Ahí, este es el negocio de auto, y después fuimos creciendo en cotizar digitalmente otros riesgos, hoy para poner un ejemplo, tenemos una integración con Google Earth, en donde pueden entrar nuestro cotizador de agro, el cliente completa los datos, marca el campo en la solapa de agro, hace un zoom en el mapa, y llega a marcar el cuadro de su campo, lo puede marcar, digamos, con las distintas formas geométricas que tiene el campo, y tiene una cotización en tiempo real, según su tipo de cultivo, el tipo de moneda y demás, ¿no? Y así, otros riesgos, ¿no? Eso en Argentina, bueno, Brasil y Uruguay, al ser unas operaciones más chicas, digamos, tienen un poquito menos de lo que tiene Argentina, pero va creciendo tratando de invitarlo a Argentina. Claro, porque vos en Argentina, o sea, por lo menos, o lo que ofrecen, Ustedes tienen autos, motos, embarcaciones, hogar, vida, RT, pymes, industria, o sea, digamos, tenés un espectro amplio como para decir, bueno, ya sea, ¿es B2B, B2C, o es solo B2B? ¿Cómo lo...? A ver, lo que nosotros, nuestra visión es que asegurarse es B2C, porque esa es nuestra marca retail, después tenemos nuestro negocio que es B2B2C, donde nuestra plataforma está, tenemos un producto de nuestra plataforma como White Label, y comercializamos o prospectamos clientes corporativos, llámese bancos, utilities, tarjetas de crédito, compañías financieras, que tengan grandes cantidades de clientes, donde nos oponemos nuestras plataformas, que es no solamente el cotizador, sino también una plataforma de emisión, y además una mobile, en donde es transparente, nosotros hacemos toda la parte operativa para ellos, podemos venderle a esos clientes, y a través de un acuerdo de revenue management, les operamos todo el negocio, ¿no? Claro. Qué bueno, y ahí es cuando lo transformás, o sea, como ahí estamos viendo justo, descargar la app y autogesterate, estás pagando, además, entonces ahí vas a saber, te hago una consulta, ¿viste cuando el que está acostumbrado, hablando del B2C, el que está acostumbrado a su productor de seguro, que le resuelve, le ayuda con el trámite, si tuvo una eventual contingencia, siempre tratan de resolverte lo, que es más personalizado, ¿cómo logran eso? Dentro del mundo digital, ¿no? Porque obviamente, como decías vos, tenemos gente que nos atiende, pero bueno, ¿cómo logran sacar desde el B2C, le sacás la idea del asesor personalizado, que es el productor tradicional? Pues está buenísimo la escalabilidad del negocio este, ¿no? Obviamente. Claro. A ver, vos tenés dos modelos de negocio acá. Vos tenés lo que se llama el modelo agregador, que es un modelo en donde solo haces venta, y no post-venta, y la atención al cliente se encarga la compañía, o el negocio nuestro que se llama full service broker. Digamos, nosotros hacemos todo. Para que te des una idea, de los 75 empleados que tenemos en Argentina, alrededor de 18 están en la parte de post-venta, entre atención al cliente, emisión, siniestros, cobranza y demás. Lo que hay atrás es una mecánica importante, o digamos digital, porque uno lo que intenta es llevar a este cliente digital a la autogestión sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestra mobile, vos sos cliente y tuviste un siniestro, podés en la app poner lo que te pasó, digamos que si tuviste un choque, que tuviste, sacar fotos por nuestra app, porque tiene geolocalización, entonces tenés la hora cierta, y demás, digamos de un choque, o del siniestro que hayas tenido, y además de eso podés decir, bueno, que en vez de escribir venía la intersección de la avenida Cabildo y Juramento, podés hacer un mensaje grabado de audio. Muy bueno. A ver, todo esto, siempre digo lo mismo, todo esto funciona para vos, Juan, para mí, para mis amigos, para los tuyos, pero no para mi papá y mi mamá. Claro. Mi papá y mi mamá necesitan o se sienten más cómodos llamando por teléfono, contándole a alguien lo que le pasó. Bueno, bueno, te voy a dar primero felicitaciones felicitaciones por lo que han logrado y lo que han creado. Hay compañías muy modernas que hacen mucha comunicación, yo tengo una, y una de ellas, y de repente, claro, me choca mi auto, y yo me quedé ahí, nunca, cero experiencia, porque nunca, por suerte, manejo tranquilo, o sea, nunca vivo en Pilar, y imagínate, tampoco hay tanto, no hay que tener el centro que todo el día podés tener un choque de algo, o sea, bueno, y qué pasa, llamo a la persona que me vendió el seguro, porque donde compré el auto me dijeron, te recomendamos acá, que está el muchacho acá, que es de Pilar, que te atiende la zona, oh, bueno, me dice, no, pero eso lo tenés que continuar con la compañía, ya empezamos mal, empezamos a gestionar con la compañía, con mi propia compañía, pero sí, tengo, me chocó tal persona, la señora esta tiene el seguro que no me acuerdo ni cuál, uh, pero ese seguro no conoce nadie, y yo, ¿qué querés que haga? pero, ayúdame, no, pero tenés que llamar a la compañía, y no atendía, cuando me atienden, bueno, pero le pidió el, no sé qué cuánto, no, bueno, tiene que hacer el trámite, fijarse y ir a tal lado, hacer el otro, bueno, ya me volvía el loco, dije, no, dejá, hoy lo arreglo yo por mi cuenta, o sea, pero entonces, lo que vos estás contando, dista muchísimo, de, o sea, vos tenés un servicio, tenés una posventa, más allá de lo de tu papá y tu mamá, yo no seré tu papá y tu mamá, pero te aseguro que a mí me, me emboló directamente lo que me sucedió, porque la experiencia como, como cliente fue, no fue grata, digamos. Sí, sí, a ver, la realidad es, nosotros siempre, digamos, como que el lema nuestro es que el cliente decide, nosotros tenemos una diversidad de canales para atenderlo, y el cliente decide por dónde le gusta más, si hubieras llamado por teléfono, por ejemplo, a nuestra comunidad, te hubieran atendido, te hubieran orientado, te hubieran completado el formulario, y te hubieran aclarado sobre el final, que todo esto, igualmente, si te queda más cómodo, la próxima vez no puede ser el app mobile, que va a ser más rápido, más corto, y demás, pero podés volver a hacerlo por teléfono, pero además de eso, desde hace un, hace un año, un año vamos a decir, que tenemos un bot, que en donde todas estas cuestiones de postventa, también las podés gestionar con el bot, o sea, vos hoy nosotros tenés, autogestionarte por la mobile, autogestionarte por el bot, que el bot, lo único que hace es, ir haciéndote completar la app, o sea, sin que vos te des cuenta, o sea, lo que están haciendo es, te vas preguntando las cosas, vos vas eligiendo con un número, y vas completando lo otro, o por teléfono, voy a hacerlo tradicionalmente, como por teléfono, ¿no? Digamos que, a ver, eh, pero le estás dando una postventa, a eso, a mí no me ayudaron, me decían, bueno, vaya y haga la denuncia, el morón, en la, la cosa, la oficina, de la compañía, del seguro de esta señora, y todo, y yo digo, yo tengo que hacer todo, o sea, para eso, para qué tengo seguro, si lo voy a terminar arreglando yo, entonces, o sea, bueno, yo creo que, yo creo que todo lo que tiene que ver con la experiencia del usuario es central, y ahí está el secreto, de poder crecer, porque no es solamente ser digital y crecer, porque, hay muchos ejemplos de, de quienes quisieron ser digital y crecer, y si el servicio es malo, después, este, no, 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 no llegan a tener el volumen, ¿no? Claro, no, no, pero estos, estos tienen volumen seguro, pero, pues son muy conocidos, pero el problema del volumen seguro, que yo pensé, como me presentaban al representante de Pilar, que me iban a ayudar, qué sé yo, y cuando tuve un solo problema, que después nunca más tuve inconvenientes, no me ayudó nadie, tenía que hacerlo todo yo, o sea, la idea es que, viste, la compañía de seguro, generalmente, te apoya, te resolvió el tema, y te hace que cobres, o sea, básicamente. Pero, por eso es tan importante todavía la figura del productor, asesor de seguros, o del broker, sea en formato tradicional, o en formato digital, que te va, quien te va a brindar el servicio, es, en nuestra industria, claramente, el productor de seguros, o el broker, ya sea grande, chico, digital, digamos, hay una preocupación por eso, igual, nosotros insistimos con algo, ¿no? Con nuestros empleados, conocemos los cursos de inducción, y demás. El mundo, en mi visión, transita hacia lo que es la micro segmentación, eso quiere decir, que vos tenés que tener helados de todos los sabores, y vas a tener que tener el que quiera hablar por teléfono, el que quiera por WhatsApp, el que quiera por la mobile, el que se puede autogestionar, digamos, no podés tener una sola forma, porque te quedás afuera del partido, oye, le tenés que dar al cliente todo, para que él elija, ¿no? Sí, no, la verdad es súper de acuerdo, y bueno, nuevamente, felicitaciones, porque evidentemente, con lo que vos contás, ya están viendo esto, el otro día, me tocaba hablar con Susana Fonderhey, que estábamos hablando en un vivo, estos de LinkedIn, mujeres generadoras, y terminamos charlando de innovación, del futuro, de las cosas, que más allá de, nunca hablamos, hacemos autoreferenciales, pero tengo mucha confianza con ellas, entonces hablábamos un poco de mi empresa, un poco de mi experiencia, un poco de lo de ella, fue una charla profesional, en vivo, que está bueno, y la gente pregunta, que es algo muy atractivo, y en formato atractivo, en LinkedIn, que justo hablamos fuera del aire, de lo que es la red, esa red social, y algo muy lindo que salió, es que tenemos que, los empresarios, aunque no importa que seamos pymes, los emprendedores, está bueno que veamos, o que entendamos, cómo está nuestro negocio, o lo que nosotros queremos hacer, cómo lo vemos dentro de 10 años, y cómo hacemos para traer el futuro al presente, entonces vamos a, ser primeros en lo que hagamos, ya sea con estas innovaciones que vos tenés, entonces bueno, cómo me paro, hoy tengo mi empresa así, bueno, tengo helados, por ejemplo que vos decías, tengo helados de todos los sabores, y puedo, no me falta todavía, menta granizada, y dulce de leche bombón, listo, bueno, pero eso ya debería estar, pero cómo debería ser entre 5 y 10 años, a dónde apuntamos, bueno, cómo traigo el futuro para acá, porque al principio va a ser más duro, pero después voy a, esa gran innovación va a hacer que más gente se me pegue, más rápido, ah, bueno, y así empezar a trabajar, en consecuencia, obviamente no todos podemos, no todos lo hacemos, hay que tener tiempo para pensar, para crear, a veces es prueba y error, a veces sale bien, a veces sale mal, pero bueno, los que se arriesgan, los que generan como vos, y tu equipo, la verdad que son los que van a picar en punta, sí, y a veces no siempre, digamos, lo urgente está antes de lo importante, ¿no? digamos, uno va a pagar incendios, pero lo importante son algunas cuestiones de fondo, que a veces no tenés el tiempo o la estructura, porque la realidad es, yo soy de los que creen, nosotros, si tenés un negocio digital, es como que fácilmente está bautizado como una startup, y después de 10 años, 80 y pico de empleados, los 75 de Argentina, los 6 de Brasil, los 5 de Uruguay, ya decís, ya no somos una startup, pero si no somos, y viste, cuando, al principio, cuando, no te sobra gente, músculo y demás, para hacer, para atender cosas importantes de fondo, ¿no? Y bueno, pará, y hoy, tampoco es que te sobre, o sea, es un recurso limitado el que tenés para algunas cuestiones estratégicas, ¿no? Porque el día a día, a veces, no solo come la gente, sino come, este, tus recursos. Te ayudo con unos números tuyos que estuve leyendo, eran más o menos 200.000 cotizaciones anuales, 10.000 llamados, mensuales, o sea, entonces vos decís, bueno, 2.000 contactos digitales mensuales, a través de las apps mobile, entonces vos decís, che, hay que sostener, hay que atender, hay que darle el servicio a todo eso, y tenés una estructura de 75, como decías vos, 80 y pico de personas, en total, y parece, bastante gente para una pyme de servicio, que bueno, 80 no, ¿no? Cuando empezás a ver estos números, y el volumen de, más allá que la tecnología te ayuda, obviamente, por eso lo hicieron en la SAP, mobile, el bot, todo lo que quieras, pero bueno, alguna vez tuvieron que pensarlo, y tener tiempo para poder pensar, implementar, desarrollar, invertir, reinvertir, o sea, es todo un desafío. Sí, y te pasa muchas veces que, que no está resuelto el proceso, o sea, digamos, los tipos que atendimos hoy, los clientes que atendimos hoy, y seguramente, alguno de los casos, no estaba, en el, en el mapeo, de procesos y demás, y lo que se hace es, tenemos una gerencia, de innovación, que trata todo lo que tiene que ver, innovación y tecnología, trata todo lo que tiene que ver, con procesos, calidad y demás, lo que se salió de ahí, que le tuviste que dar una solución manual o artesanal, o mientras lo está resolviendo, ya se lo pasás a esta gente, porque esa área es la que tiene que decir, che, uy, esto no estaba previsto, uy, cómo lo mapeamos, cómo lo automatizamos, cómo lo digitalizamos, y eso te pasa todos los días, viste, o sea, con distintas cuestiones, con distintos riesgos, pólizas, clientes y demás. Cómo le hago un lugarcito, para que pueda enchufar esto nuevo. Exactamente, exactamente, porque son situaciones, que a veces no las tenés, digo, y pasa mucho por internet, no sé, viste, yo cuando vienen cosas medio raras, yo siempre le pregunto al equipo, tenemos un equipo de otros riesgos, que son seis personas, y viste, voy preguntando, che, y qué hay de nuevo, viste, soy de los que caminan a la oficina, si bien ahora no estamos, este, en forma virtual, y voy preguntando, y un día me dicen, hace dos años, o dos años y medio, me dicen, che, ya es que entró una flota, de tres avionetas, o cuatro avionetas, me dicen, y las aseguramos, no, no, yo sabía que teníamos, porque tenemos algunos clientes, hay tres o cuatro aviones, pero que son referidos, tenemos una parte de empresas, que vienen del negocio tradicional, uno lo va haciendo, y con el transcurso de los años, se fueron creando, pero esto había entrado un contacto, por internet, digamos, digo, digamos, y cómo hicimos, no, bueno, resulta que es una, mirá que esto, es un agente del interior, de una provincia, este, que su productor de seguro, hacen fumigaciones, en la parte de agro, y su productor de seguro de toda la vida, ya era grande, falleció, bueno, y no se sienten que, que los continuadores no le estaban dando un buen servicio, y nos llamaron, les cotizamos, les dimos distintas opciones, les gustó, y los aseguramos, bueno, muy bien, digo, porque viste que uno dice, che, ¿y quién va a asegurar una avioneta por internet? Claro, claro, bueno, yo creo que todos, digamos, hoy, tu decisión de compra, se empieza a formar, mentalmente, a través de lo que empezás a googlear, y ver, después ves, si vas a tu proveedor más conocido, menos conocido, si te gustó lo nuevo que tiene por ahí, pero, el cliente es como que ya perdió el miedo a, arranco por internet, y a ver, exploro que hay de nuevo, y, es verdad, ahí te voy a dejar una, una pregunta, porque vamos a hacer un pequeño corte, cuando volvemos, nos contás cómo fue internacionalizar, porque empezaron por Argentina seguramente, y cómo fue el desafío, para que toda pyme que quiera internacionalizar, y todavía no lo haya hecho, diga, bueno, ¿en qué me tengo que cargar en la mochila? O sea, desde el punto de vista del fundador. Así que, bueno, vamos a una tanda, y volvemos rápido, está buenísima esta charla, y agradecemos al invitado, que se nos queda un ratito, con nosotros. Dale, gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte, y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza, en la ciudad, 5925, en la provincia, 3.913, en Córdoba, 2.889, en Santa Fe, 9.612, en Montevideo, 4.671, y en Entre Ríos, 3.056, auspicios, barcacha, tortas y helados todo el año, Riva de Avia 2030, mezquita hermanos, cristales anti asalto, de Alcina 2501, confitería San José, Alberti Murrión, Domataderos, los mejores precios en puertas y ventanas, los tienen multipuertas, Rosa 101, Loma del Mirador. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1920, volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Enfis vamos a cuidarte, en Enfis venís a encontrarte. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Volvemos con todo, acá justo estamos hablando de fuera del aire con Alberto, que somos vecinos, así que casualmente. Alberto, como te había preguntado anteriormente, ¿cómo fue el desafío de internacionalizar? Porque, buenísimo, arrancamos en Argentina, pero tomaron la decisión de los otros países, ya están mirando 2022 Colombia, bueno, ahora Paraguay, este mes, como habías comentado anteriormente, entonces digo, ¿cómo fue esa decisión y en qué te embarcaste? A ver, interesante es la experiencia que vas teniendo, porque al principio uno le tiene miedo, bueno, entonces, por ejemplo, en Brasil, te dicen Brasil, y dicen, bueno, pero tenés que buscar un socio brasileño, y esto, y lo otro, bueno, no es así, voy a desmitificar algo, no necesitas un socio brasileño. si necesitas un estudio abogado, que puede ser tu representante, que sale caro, pero al final es un PIB que vas a pagar mensual, que le tenés que dar acceso a tus libros, pero no tenés que tener un accionista que no conoces, porque entonces es como, bueno, ese tipo de cuestiones, al principio, ponerle un nombre, básicamente el nombre cambió un poco por eso, porque ponerle un nombre, nada, por contarte una anécdota, nosotros teníamos una gerenta al principio, que es a quien le compramos la corredora de seguros, entonces haciendo un brainstorming dice, uno de los nombres que dice, por ejemplo, segure aquí, allá, las compañías de seguros llaman seguradoras, no aseguradoras, ¿no? Y por poner un ejemplo, me dan tres o cuatro, bueno, yo tengo algunos amigos ahí en San Pablo, y yo digo, che, ¿qué te parece a vos? Si les digo este nombre, segure aquí, se me empiezan a reír, en una mesa, y segure aquí, quiere decir, perdón a la audiencia, pero es como diciendo, agarrame la, ¿viste? Cuando vos decís alguna cosa, y se me empezaron a reír todos, pero claro, otra persona, me lo dijo con su mejor buena intención, entonces bueno, desde esas cuestiones idiomáticas, hasta cómo armar una sociedad, nada, es una experiencia que estuvo buena, no minimizar que los planes de negocios, normalmente son, en mi opinión, entre tres y cuatro veces inferiores, a lo que uno cree, en términos de ventas, y entre el doble, y un poquito más, en términos de costos, de costos, obvio, entonces, uno a veces cree que, que las cuestiones van a ser bastante, más sencillas de lo que son, después lo impresionante de un mercado, con unos números como tiene Brasil, que es, increíblemente grande, así que, creo que, disculpame, el modelo, al margen de, de que es otra, otra cultura, otro país, pero digamos, es lo mismo, o sea, vos dijiste, tenemos un abanico de agencias, de, perdón, de empresas de seguro, que la gente, o sea, el modelo de negocio, es lo mismo, vos podés entrar y elegir, X cantidad de compañías de seguro, X cantidad de riesgos, determinados, digamos, tenemos algunas menos, porque el tipo de negocio, tiene algunas diferencias, tenemos algunas menos, porque venimos programándolas, porque el tema de desarrollo de sistemas, allá es un poco más complejo, tenemos menos opciones, en vez de 12, hoy tenemos 5, y estamos terminando otras 3, pero vamos hacia ese lugar, en vez de tener 12 solapas de riesgo, hoy tenemos 6, digamos, lo que vamos haciendo, es vamos completando, y tratando de emular, lo que va haciendo Argentina, las complejidades, que tiene Brasil, es, nada, al principio, las compañías, te van conociendo, porque algunas internacionales, ya nos conocen acá, entonces es más fácil, cuando decís a un director comercial, acá, che, me contactás con tu par de Brasil, entonces, se hace bastante más fácil, en algunos casos, en otros, las compañías grandes, son locales, tanto allá como acá, con lo cual, no tenés tanto en común, pero nosotros, al haber comprado una corredora, ya teníamos los códigos abiertos, con las compañías, creo que principalmente, teníamos que demostrarnos, porque nosotros teníamos, hacíamos una recorrida, con algunos fondos de inversión, buscando fondos, en aquella época, y casi todos te decían, che, vos tenés un negocio buenísimo, pero lo que los fondos queremos ver, es tu capacidad, de replicar una operación internacional, con el mismo éxito, que lo hace en Argentina, porque todos, como te dicen, y bueno, vos estás en Argentina, estás en un país, es tu ámbito, esto, el otro, a ver cómo te va afuera, donde, donde no, donde no te mueves, donde, donde tenés que hacer todo nuevo, y la realidad, es que creo, que fue una experiencia, un poco más larga, en el inicio, pero ha sido exitosa, y por eso, después nos largamos Uruguay, y por eso otros países, que es, mide mucho, tu capacidad, de poder replicar, el éxito de tu negocio, en un lugar, que no es tu país. Entendido, es bueno, para saber, y qué te piden los fondos, y al final, se lanzaron solo, o los apoyaron fondos, porque está bueno. Nos lanzamos, nos lanzamos solos, porque mirálo, mirálo, nada, esto de, es como que cuando íbamos, cuando teníamos las charlas de Argentina, nos iba bien, todos nos miraban y decían, viste, imagínate, año 2002, 13, 14, no, Argentina, no, te decían, íbamos a reuniones con fondos, había unos foros de fondos de inversión, y emprendedores tecnológicos, y era como que nos invitaban a unas cenas, donde vos compartías con otros, te estoy hablando de eventos de 200 personas, entonces te tocaba, en una mesa, con un brasileño, un colombiano, un peruano, nosotros, y varios fondos, y después iban rotando, y vos querías meter dos bocadas, y te decían, pero dejalo, queremos saber el de Brasil, qué le parece, viste, éramos como no éramos la línea bonita, entonces, bueno, yo sentía que Brasil era un desafío interesante, nosotros, en una reunión con los fundadores de Despegar, tenemos relación personal con alguno de ellos, y en una reunión que tuve con todos ellos, tomando un café, cuando me dicen, che, ¿y dónde te vas a abrir? Año 2013, todavía no hemos abierto, nosotros estamos acá, y digo, no, bueno, nosotros tenemos un plan, que es Colombia, que es Perú y Chile, y me dicen, ¿y por qué Brasil? Y digo, mirá, yo trabajé, cuando trabajé en la compañía americana, estuve ayudando en un proyecto, grande de Brasil, con lo cual, conozco el mercado, y es muy difícil Brasil, y mirá lo increíble, te estoy hablando, Roby Subirón, el fundador de Despegar, su socio, todo tipo, digamos, de una estatura, de emprendedurismo, que escapa, a mi juicio, y me dicen, mirá, fue determinante, hice así, agarré el virilplaco, me movió a la oficina, lo tiré, y dije, hagamos uno nuevo, dice, mirá, ¿sabés qué te va a pasar Alberto? me dice Roby, y siempre agradezco estas palabras, me dice, tu esfuerzo personal, tu tiempo, el de tus gerentes, el de tu gente, va a ser el mismo, para un mercado chico, que para uno grande, es verdad, que vas a tener un desafío mayor en Brasil, pero también la zanahoria, va a ser mucho más grande, y a vos te va a costar lo mismo, digamos, vas a sacrificar mucho de tu vida, profesional, personalidad, de tu gente, para abrir un mercado, tenés que decidir dónde lo querés hacer, si donde la zanahoria sea más grande o no, ¿y México lo analizaron? Lo que pasa es que también tiene un tema de la distancia, dos horas y media de Brasil, es amigable, y México son nueve horas, México lo analizamos, estuvimos en conversaciones con algunos colegas, los seguimos mirando, y, a ver, ¿qué nos pasó? Nosotros no hemos hecho, no tenemos inversores externos, no es una definición, las veces que estuvimos charlando, y un poco como venía la charla que te comentaba, no se ha dado, probablemente siempre digo que si algo que buscaste y no se dio, es porque no lo hiciste bien, así que yo siempre prefiero que asumamos el error de nuestro lado. Dicho esto, seguramente en las charlas que siempre tenemos algunas inversiones, es parte de donde también queremos abrir, pero hoy no está, y como te decía, en el 2014 quería una colaboración, cuando abrimos en el 2014 Brasil, en el 2015 se pone Argentina para las inversiones externas, internacionales mejor, y cuando hablabas, pero nosotros estamos en Brasil, no, en la vallarta, en Brasil, no, te decían, entonces es como, viste que a veces por algo se dan las cosas, y nosotros creemos, si hicimos, lo intentamos, probablemente, se podría haber hecho mejor para tener éxito, por algo pasan las cosas, estoy de los que creo que en algún momento, va a llegar, y si no vino todavía, la verdad que lo único que dice, es que nuestra empresa cada vez crezca más, y tome mayor valor, con lo cual, cuando venga, seguramente va a ser para un crecimiento geométrico, mucho más importante, que el que hubiera sido en el pasado. Perfecto, sí, ahora, como ustedes están trabajando en formato online, como me contabas anteriormente, tal vez, las fronteras se acercan, porque es más amigable, dos horas y pico de viaje Brasil, pero bueno, si respetamos este formato, tal vez las fronteras se acercaron, y por volumen de mercado, México es atractivo también. A ver, sí, es verdad, pero el tema es, que después tenés que manejar la operación, tenés que estar, digo, cuando vos hacés con recursos propios, que es lo que nos pasó a nosotros desde el inicio, uno cuida mucho, la eficiencia del capital, digamos, viste, estás con el manguito, y sin hablar mal de colegas, o de inclusive gente de otras industrias, cuando el aporte de fondos de inversión es importante y demás, nosotros lo que hemos visto es que hay una menor preocupación por el manejo de esa plata, o de cuidar el manguito, por decirlo de alguna manera, entonces es más fácil, contactás a un gerente rápido, esto, la verdad que nosotros no quiero dejar de lado eso, lo hemos hecho realmente a pulmón, viste, el buscar una oficina que estuviera bien en un lugar simple, el bueno, bonito y barato, cuando lo vas haciendo a pulmón, y claramente es lo que manda, digamos, o el vertical por el que vamos, ¿no? Claro, buenísimo, y como experiencia le va a servir, le estamos dando herramientas a nuestros oyentes, a los que lo vean después en LinkedIn, a los que lo vean en Instagram, no, está buenísimo, porque esto es la realidad del empresario que lo hizo, y lo hizo a pulmón, como bien decías, con su equipo, ¿cuántos socios son? Somos tres socios, dos somos los que trabajamos acá, la realidad somos tres amigos, yo empecé con esto al principio, y bueno, un día estábamos, nos habíamos ido a jugar al golf, somos amigos de hace muchos años, pero habíamos jugando al golf, y estábamos en, estábamos en Mar del Plata, después de haber jugado al golf, habíamos ido a la playa a tomar una cervecita y unas rabas, en marzo del 2013, y charlando con uno de estos amigos míos, que le habían vendido una empresa familiar, y me decía, bueno, yo estoy viendo qué hacer, pero me gustaría poner algo en donde yo también trabaje, él es Diego Corán, y le dije, mirá, a mí lo que me está pasando, nosotros todavía estábamos en la oficina esta, que éramos nueve personas, en los cuarenta y pico de mes, y yo le decía, mirá, a mí lo que me pasa, te cuento la verdad, yo necesito, algo de inversión, no es que necesito mucho, estoy para vender una parte, este, pequeña, pero, lo que más necesito, es, alguien con quien poder, abrazarme para festejar un golf, y compartir las preocupaciones, porque en ese momento que estaba solo, cuando viste, cuando decías, che, qué día de ventas, qué bueno, y con quién me abrazo, viste, estás solo, obviamente que éramos pocos además, ¿no? Pero, y el día que te viene el quilombazo, de decir, se te cayó el sistema, uy, esto, no, que el cotizador, y estamos tirando plata en internet, ese día no te podías juntar con otro, decir, che, cómo la resolvemos, o sea, no, aparte, pimponear, pimponear el día a día, pimponear la estrategia, pimponear, o sea, y con alguien interno, con un par, no que sea un coach, o sea. Exactamente, así que te diría, eso fue lo principal, y estaba otro amigo mío, uno de mis mejores amigos, el padrino de mi hijo, para poner un ejemplo, Sebastián, que se dedica a otra cosa, que nada que ver, y dijo, miren muchachos, yo no sé qué va a salir de esto, pero por las dudas, yo no me la quiero perder, así que algo poco, no voy a trabajar, porque me dijo otra cosa, pero voy a poner algo bueno, y bienvenido, ellos se sumaron, ya te digo, ahí, ahí al poco tiempo, a los dos, tres meses del 2013, habrá sido ahí por junio del 2013, o mayo del 2013, se sumaron, nosotros habíamos arrancado en 2011, así que bueno, esos somos los tres socios, y los que seguimos empujando los caracoles, como quien dice, ¿no? Claro, muy bueno, muy bueno, la verdad, excelente, y bueno, como siempre digo, el tiempo es tirano, y se nos ha volado, te agradezco muchísimo por la nota, y te pido una reflexión final, para el pyme que nos escuche, para el emprendedor, para el empresario, que también no le está yendo bien, vamos a tirar un poco de optimismo, para la gente que no le está yendo bien, en este país, o en este mercado, con lo que está encarando, así que algo que te guste decir, como frase, algo que hayas leído, lo que vos te surja, así le damos un mimo, al empresario pyme que nos está escuchando. A ver, mirá, yo aprendí de algunos grandes empresarios, cuando era empleado, y iba a reuniones, y era tipo muy importante, empresa grande, de verdad, con miles de empleados, y yo los escuchaba, que cuando alguien en una reunión, trataba de hablar de, de cualquier cuestión política, no, no, para eso no, era como, y lo he visto, y lo traté de tomar, porque vos decís, lo he visto que algunos ya no, viste, por su ponente, no, no, porque las excepciones, porque, no, mirá, enfoquemos lo nuestro que es, nosotros tenemos que tener una empresa sala, eficiente, con los costos, vender más, ser creativo, de hacer un montón de cosas, no me puedo poner encima, a pensar en la política, viste, o sea, si en alguna cuestión normativa, que haga mi negocio, obviamente, mi negocio está regulado por su primer, es una nación, o sea, no puedo salir de eso, quiero cambiar realidades, bueno, por eso, fui uno de los fundadores de la Cámara Insulta Argentina, y junto con otros socios, tratamos de cambiar esa realidad, pero, ¿sabes qué? Acá no tiene que ver con la política, el empresario pyme, el emprendedor, lo que trata todos los días, es con mucha pasión, de llevar un negocio adelante, de pagar los sueldos, pagar los sueldos en tiempo y forma los empleados, es un desafío, y también es un alivio, poder hacerlo, y uno está dando trabajo, está pensando en las familias, a mí me dicen muchos empleados, nuestra empresa parece una gran familia, uno tiene que pensar de esa manera, y tiene que poder dar el espacio a mucha gente, también, de que tiene que haber un equilibrio, entre la vida y el trabajo, porque eso es lo que te permite, tener un poco la cabeza, y digo, que se entienda bien, sé que no es fácil, pero tener la cabeza, lo suficientemente clara, o refrescada, por decir de alguna manera, para poder pensar a veces, en un equilibrio, y a veces no nos pasa, he vivido momentos de mucho estrés, y mucha tensión, en algunos momentos, pensaba que se venía el mundo abajo, porque se me había escondido la página, como que se me había ido un empleado, un programador, esas cosas van pasando, a lo largo del tiempo, uno tiene que realmente, no autoinfligirse una lesión, aún mayor que la preocupación que tiene, y la verdad que no hay nada mejor, que tener un equilibrio, entre la vida personal y profesional, buenísimo, la verdad, te super agradezco Gabriel, muy lindo lo que has dicho también, y bueno, espero dentro de poco, tener otra nota con vos, otro encuentro, y estar hablando de los nuevos países, y de nuevos proyectos, y de nuevos seguros, que le hayas agregado a la aplicación, y bueno, después en privado, la seguimos, ya nos copiaron ahí los whatsapp, así que después de cuando, un whatsapp en estos días, y nos cruzaremos seguramente, por favor, gracias por compartir con nosotros, gracias a ustedes, por favor, Alberto Gabriel, la verdad que fue un gusto, CEO y presidente, asegurarse, así que ahora les pido, la placa de herramientas, así vamos directamente, con nuestra columna de herramientas, de Snoop Consulting, de transformación digital, estar informado, no es suficiente, para tomar decisiones efectivas, ya llega, ¿cómo lo hago? Toma nota, herramientas, y consejos reales, para empresas, en tiempos turbulentos, Mario Becerra, gerente de proyectos, de Snoop Consulting, Mario, en tiempos turbulentos, como siempre, nunca un tiempo tranquilo, para nosotros, ¿no Mario? Así es, buenas noches Juan, buenas noches a los oyentes, sí, la verdad que, la tecnología, está inmersa, dentro de este, dentro de este mundo, tan cambiante, y, y turbulento, así que, tenemos que estar, todo el tiempo, con, con las antenas, prendidas, y preparadas, para, para adaptarnos, y creo que la tecnología, es, es un buen puente, para, para, para poder, unir, esas puntas, entre los tiempos turbulentos, y las soluciones, totalmente, para eso, lo que trajimos, ¿no? AppSheet, desarrolla, automatización, de aplicaciones, sin código, que está buenísimo, porque, el código, es, es, jodido, costoso, mucha gente, trabajando, y, y a veces, queremos desarrollar, algo que no podemos, culpa de, no tener, esos recursos. Claro, exactamente, porque, esto, es, un poquito más avanzado, para una pyme, porque ya se requiere, un, digamos, ponerse, a, a construir, una, una aplicación, pero, en Google, entre otras compañías, están, apuntando, a, simplificar, eh, esta realización, de, de aplicaciones, en principio, para, tareas, que por ahí, son repetitivas, que nos llevan mucho tiempo, y, que, apuntado, que sin tener conocimientos de programación, se pueda construir una aplicación, que te pueda correr, en tu teléfono celular, en una tablet, en el mismo, en la misma computadora, a través del navegador, en sistemas operativos Android, como en iOS, y, en este caso, vamos a hablar de AppSheet, una, herramienta que, que es de Google, y, precisamente, está pensada para eso, hoy, como bien decías, construir software, es caro, y, eh, tiene, porque, bueno, tiene todas unas, unas etapas de desarrollo, intervienen muchas, eh, muchos procesos, a partir, desde la idea, tenés que especificar el, el proyecto, tener un equipo de desarrollo, gestionarlo, al final de eso, tenés que programarlo, y después, al final, aparece la, la solución. Todo eso, obviamente, es costoso, y, estas compañías, empezaron a pensar, a través de la, implementación, de inteligencia artificial, cómo pasar de la idea, a la solución. Esa, es una ventaja, que, en las pymes necesitamos esa velocidad, para adaptarnos, y para, y para poder construir soluciones, de, de, de manera más rápida. Eh, esto, es posible, eh, obviamente, que requiere de, una capacitación, de poder mirar los videos, pero con unos tutoriales, que uno puede encontrar, en YouTube, o en las mismas plataformas de Google, eh, podés aprender, con esta tecnología, y que te permita, eh, armar soluciones, a partir de, numerosa fuente de datos. Esto puede, trabajar, a partir de, la, eh, planilla de cálculo, que trae Google, pero también, por ejemplo, desde un Excel, desde una base de datos, vamos a un dato más técnico, un SQL, que, la mayoría de las compañías, tienen información, en esa base de datos, podés extraer información, de, de CRM, eh, muchos CRM del mercado, ya tienen, eh, implementada una API, donde vos, automáticamente, podés tomar datos, y empezar a armar, tus propios, paneles de control, tu propio, eh, tu propia, información, de, 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 de gestión, porque, por ejemplo, podrías armar una aplicación, suponete que, eh, tenés un taller, un taller mecánico, eh, donde vos recibís un, un automóvil, y podrías, eh, no solo ingresar los datos, del usuario, de la patente, sino que además, podrías tomarle una foto, en el mismo momento, y que todo eso te quede, eh, almacenado, en el trabajo que tenga que realizar, eh, el mecánico. Eh, entonces, directamente, eh, esto está, eh, preparado para utilizar, las, eh, cámaras, eh, fotográficas, de, de, de las, perdón, el perro, de, de los dispositivos, eh, te permite, eh, utilizar, eh, la parte de dibujo, sobre una, sobre una foto que hayas tomado, entonces, vos automáticamente podrías, eh, indicarle al mecánico, el lugar donde tiene que, donde tenés la falla, o la reparación que tiene que hacer, con todos los datos que necesite, y además podés, eh, podés engancharla con tu, sistema de, de, de stock, de, de piezas, o de herramientas, para poder, de esa manera, añadir los repuestos que estás utilizando para esa reparación. Entonces, eh, de, con una manera muy sencilla, de poco tiempo, obviamente, que no son dos minutos, requiere un poco de trabajo, pero con algunas horas, de trabajo, podés tener, una aplicación para, tu taller mecánico, eh, y de esa manera empezás a, trabajar en esto que es la transformación digital, y por ejemplo, eliminás los papeles. Una gran cosa que hoy, ya es un problema, ¿no? Tener carpetas, con información, tomar la foto, imprimirla, si tenés que hacer algún trabajo para dejarlo documentado, todo eso te, te lo, lo dejás en la nube, y de esa manera vas a ir gestionando. La verdad es que, es una herramienta muy potente, tiene conexiones, como te decías, con múltiples fuentes de datos, hay más de, más de, más de, más de, 5.000 empresas, que lo utilizan en el mundo, eh, y, y que han desarrollado, desde pymes, hasta empresas, mucho más grandes, eh, que pueden desarrollar, estas, estas aplicaciones. Eh, otras cosas, que tiene integrada, a partir de la plataforma de Google, es, no solo la captura de imágenes, sino que, eh, podés tener la ubicación, a través de Google Maps, de las coordenadas, de donde está el lugar, podés generar reporte, podés, eh, adosarles envíos de notificaciones, esas famosas notificaciones push, que te llegan en el, en el celular, o a través de envío de, de un email, eh, construir, como te decía anteriormente, un, un dashboard, donde tengas información, de, del estado de, de tu compañía, que pueden ser datos, eh, de, de costos, de, 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 facturación, datos del cliente, toda esa información, la podés tener, en un mismo dispositivo, y multiflataforma. Otra, funcionalidad también que tienes, que vos puedas, eh, tener, incorporada firma digital, y eso, te permite, eh, a la vez, tener, eh, todo en la misma, aplicación. Buenísimo, y tenés algún, alguna, para que vayamos, investigando, o sea, como para poder ingresar, es decir, bueno, pueden entrar en, tal, eh, en tal página, como para ir chumeando, o mirar algún tutorial, algo así, como para ver, dónde podemos trabajar, e ir pensando en, armar una, eh, hay, hay hasta gratuitas, ¿no? Las pruebas gratuitas, como para ver cómo, cómo sería. esto, esto es totalmente gratuito, es un código abierto, que es totalmente gratuito, pueden colocar, app sheet, app de aplicación, a, p, p, s, h, e, t, y, y Google, y automáticamente lo va a llevar a la, a la página de Google Cloud, donde ahí, eh, te da todas las descripciones, y, ya tenés ejemplos para poder ir trabajando, con lo cual, eh, esto es bastante autodidacta, eh, en YouTube también puede colocar lo mismo, y van a encontrar, bastante cursos rápidos de, de estas aplicaciones, y, y, y de esta manera, rápidamente ponerse en este contexto, de crear sus propias aplicaciones, que para una PyME, creo que, que es algo muy valioso, obviamente requiere de un poco de dedicación, pero, eh, generalmente los dueños de las PyME tienen esa iniciativa, de empezar a buscar cosas nuevas, y seguramente le van a encontrar una utilidad para, para su negocio. Sí, sí, por supuesto, aparte con los casos que, que vos, bueno, el caso que pusiste taller mecánico, aplica a un montón de industrias, un montón de empresas, y, y bueno, con geolocalización, con fotografías, con mensajes push, todo, con dashboard, la verdad que podemos lograr hacer una aplicación digna, más allá que, obviamente, si no, consultemos en Snoop Consulting, que nos desarrolle nuestra transformación, ¿no? Pero, obviamente, obviamente, también se puede hacer estas aplicaciones, obviamente nosotros las trabajamos para clientes, eh, si, si lo requieren, pero son mucho más rápidas que, hacer una aplicación de la manera tradicional, obviamente que, eh, en principio no sirven para todas las soluciones, pero sí para resolver, eh, cosas repetitivas que haga la, la empresa, y, y automatizar esos procesos que probablemente, eh, les insuman mucho tiempo, y, le achique los costos, ¿no? Totalmente, bueno, la verdad, Mario, como siempre, Mario Becerra, gerente de proyectos de Snoop Consulting, nos ha dado otra columna de herramientas, como todos los lunes, y te agradezco muchísimo, y bueno, y después, nos vemos nuevamente en el consultorio, un gran abrazo, después el consultorio PYME te recibirá nuevamente, gracias Mario. Hasta luego. Y vamos a la, vamos a la tanda de las 19, y después ingresamos con PYMEs Internacionales, muchísimas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1224, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias a las 19 horas, en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos con 16 grados, tenemos el cielo parcialmente nublado, y una humedad del 62%. Tema del día, los cambios en el gabinete, el presidente Alberto Fernández, relanzando su presidencia, su gestión, y desde luego, se aguardan definiciones económicas, en las próximas horas, según señaló, el flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, porque estará reuniéndose con, el gabinete económico, en el día de mañana, y seguramente habrá conferencias de prensa, para ir, bosquejando, las primeras medidas que intentará el gobierno, para reconquistar a los votantes que perdió, en la última elección del 12 de septiembre. Dialogamos con Juan Manzur, luego de su jura, como jefe de gabinete de la nación, habló Manzur, acerca de la pandemia de coronavirus, de cómo los casos están bajando, y esa es una buena noticia, según sostuvo, y además expresó. A mi entender, estamos dejando atrás, y estamos en la última etapa, de esta pandemia, acá en la Argentina, con lo cual, esta recuperación económica, que se viene viendo, vamos a ver de qué manera, la incrementamos, en los próximos, en los próximos tiempos. Así que, el que comanda el poder ejecutivo, es el presidente de la nación, digamos, así que, pero lo que quiero dejar en claro, es que, nuestro espacio político, el peronismo, el frente de todos, está totalmente unido, totalmente cohesionado, y este es el mensaje, que hoy tengo para darle. En cuanto, a los anuncios, que usted me preguntaba, tengo una serie, de agendas, acordada entre hoy, a la tarde, y mañana, con todo el gabinete económico, con el ministro de economía, con el ministro, con todos los ministros, que componen el gabinete económico, así que bueno, paulatinamente, en la medida, que me vaya interiorizando, en detalle, de cada una de las decisiones, lo vamos a ir mencionando, seguramente, en el transcurso, de esta semana, así que, tenemos anuncios económicos, anuncios que tienen que ver, con los sanitarios, en fin, todo lo vamos a ir haciendo, en el transcurso, de esta semana, a través de, de conferencias de prensa. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, Ecomedios.com Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte, MGN Salud, es una empresa de medicina, que te da más servicios, más beneficios, y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud, al 4629-3351, podés asociarte ahora, y aprovechar tus aportes, llama al 4629-3351, y asociate a MGN Salud, MGN Salud, llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 1179-24. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina, ha creado la categoría de socio digital, para que desde la distancia, las empresas pymes y profesionales, puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online, y asesoramiento gratuito, en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-407, 681-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccivaires, arroba, ccivaires.com.ar. Asociese, los esperamos. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. La realidad pyme en Latinoamérica, de la mano de expertos, de cada país. Arrancamos con la columna de pymes internacionales, y bueno, como siempre, ya nos viene acompañando, Iván Calvo Prieto, CEO de Live ABN. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Juan. Un gusto estar un lunes más aquí contigo, y con la audiencia. Así que buenas tardes, y un placer estar aquí con vosotros. Por favor. Desde Santiago de Chile, nos acompaña Iván, y hoy nos trajo un invitado, otro número uno, como ya nos tiene acostumbrados, y también lo quiero presentar, Carlos Beck, CEO de Euro. ¿Cómo va, Carlos? Muy bien, gracias, Juan, muy contento de estar aquí, agradecido de la invitación. Venimos de pasar nuestras fiestas patrias, así que venimos con un ánimo tremendo. Muy bueno, muy bueno. Acá estamos con elecciones. Y con algún kilo. Y con algún kilo de más. Ah, mirá. De seguro. Eso es bueno, eso es bueno, Iván. Acá no es lo mismo. En Argentina estamos entre elecciones, medio término, con cosas raras, con cambios de garril. Así que mejor ni hablemos de la República Argentina. Vamos con todo, con los amigos de Chile. Y bueno, y la propuesta de Euro, que es la propuesta por el alquiler de oficinas por minutos, bueno, como decíamos, minutos, horas, días, meses, pero bueno, contanos cómo es a través de, bueno, desde que nació el COVID, ¿no? Cambió la regla del mundo y ahí aparecieron ustedes. Así es, la verdad que todo el espacio de trabajo y la forma de trabajar cambió. Nosotros vivimos un evento latinoamericano que se creó por la organización PropTech Latam, que es argentina, de hecho, su fundador es un argentino, y que fue la semana pasada donde nosotros por Euro fuimos sponsor en ese evento. y la realidad es que todo el medio decía en empresas de tecnología latinoamericanas y habían algunos participantes de otros continentes que la forma de trabajar cambió. Y esto necesita ciertos atributos nuevos para que se puedan amoldar las conductas y costumbres que están teniendo tanto los trabajadores como los dueños de estos espacios. Es ahí donde interviene Euro facilitando estos procesos para que tú en verdad puedas trabajar donde quieras, cuando quieras, por el tiempo que quieras, y por primera vez pagando lo que tú quieres para un espacio de trabajo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dado tecnología a este proceso para eliminar, por supuesto, los intermediarios, para eliminar siempre estas barreras de ingreso a los distintos espacios de trabajo para facilitar también la visibilidad de estos espacios y haciendo que sea muy fácil poder encontrar tu espacio de trabajo. Ya sea por georreferencia, por ubicación, por filtros, pero lo más interesante que a nosotros nos gusta y nos apasiona de todo el proceso es dar la oportunidad de pagar lo justo, de pagar lo que usen. Para espacios de trabajo eso no era viable antes. Carlos, te hago una pregunta. Esto es a diferencia de lo que es el co-working tradicional, el espacio WeWork o Reus, el formato Reus o WeWork que tenés que es un co-working pero vos pagás mensualmente o pagás flexible o lo que fuere por un escritorio o un espacio. Esto es diferente. Vos decís, hay diferentes tipologías de espacios tipo, no sé, un hotel, una oficina. Vos sos dueño de una mega oficina muy grande con recepción y podés ceder una parte para trabajarlo con ustedes. O sea, contame bien cómo nos diferenciamos de un WeWork que es conocido en la región o un Reus o uno de esos. Buena la pregunta. Lo importante entender, no somos un co-work, no somos un espacio fijo de trabajo. Somos la herramienta que te permite usarlos cuando quieras. De hecho, Reus Space, el grupo IWG, está cargado en Chile, en nuestra plataforma. Y con ello vamos a crecer también por la TAM. Por lo tanto, una persona que quiera usar un espacio en un co-work, lo puede hacer a través de Yoro. Pero si en la tarde tienes una reunión y tienes un hotel cerca de la ubicación, puedes usar un espacio de trabajo dentro de eso. Y si necesitas un espacio más corporativo, una oficina privada, también lo puedes ocupar como usuario. Y aquí, ¿cuál es lo importante? Es otorgar la flexibilidad pero a las dos caras de la moneda que ha entregado el resultado de estas cuarentenas. Uno de ellos también es quien tenía en estos espacios. Y ahí, Juan, diste en el clavo. Porque se ha hablado tanto de los teletrabajadores, se ha hablado tanto de la nueva forma de trabajar, pero pareciera que olvidamos que los espacios no han desaparecido. Y aquí se generó un gran dolor en el mercado inmobiliario comercial a nivel global. Estos espacios no se han ido a ninguna parte. Si yo arrendaba un espacio, por ejemplo, de oficina y ahora lo entregué porque ya quiero achicarme o quiero seguir fluyendo con el teletrabajo, ese espacio no desapareció. Yo simplemente le traspasé el dolor al dueño de ese espacio. por lo tanto, si ese dueño de ese espacio antes estaba acostumbrado a que llegara a una empresa y me arrendara a siete años, eso ya no está pasando ni siquiera en espacios tan requeridos o llamativos como un Silicon Valley. No está pasando. Lo que está pasando es que estas empresas están, y a través de ya lo hemos visto y ya está sucediendo, si me queda una parte grande de la oficina corporativa, donde mi equipo está en teletrabajo, este espacio lo puedo cargar en Yorof para que otras personas lo puedan ocupar y a mí como responsable de los dueños de espacio me generen un nuevo ingreso. Muy bueno, o sea es que mientras vos me vas contando voy a pensar en todos los lugares que conozco de personas que tenían dos mil metros de oficina, tres pisos, dos pisos, qué sé yo, y que de repente el home office hizo que le cambió la realidad y que ya directamente no van a volver. O sea, que sus empleados no quieren volver o plantean medio tiempo y medio tiempo o bueno, todo tipo de modalidades como sucede en el mundo, ¿viste? Creo que la gente de Google en Estados Unidos no quería volver y Apple también, Apple también se ha quejado en el mundo, en Estados Unidos que no quieren volver, o sea, ha cambiado mucho y creo que esta oportunidad es grandiosa. Entonces, como caso, poneme en un caso práctico, un caso de éxito que haya uno de los primeros, o sea, ¿cuánta gente tiene, cuántos espacios ya tienen cargados en la plataforma? Mira, cuento dos casos que son particulares. El primero cuando partió dentro de nuestro primer mes, estamos súper contentos porque se vio efectivamente que un corporativo entró a trabajar dentro de un corporativo. Esto quiere decir, un corporativo entró a nuestra plataforma y buscó por ubicación, buscó por tipo de producto, esto quiere decir, puede ser un hotés, que son misiones compartidos, por salas de reunión, oficina privada, escogió qué tipo de espacio necesitaba para trabajar, escogió cuánto tiempo lo necesitaba, porque la forma de trabajar significa, no solamente la ubicación, sino que es, ya no tengo por qué arrendar el mes completo, puedo arrendar un martes cinco horas en una ubicación y un viernes tres horas todos los meses. Esa es la nueva forma de trabajar y es lo que yo lo paso. Entonces, este corporativo encontró ubicación, tipo de producto, cuándo quería hacerlo, y por lo tanto decidió cuánto pagar. Imagínate. Y lo hizo dentro de otro corporativo. Entonces ahí se genera un beneficio para ambas partes. Eso es un caso que para nosotros ya lo hemos replicado varias veces, pero cuando partimos el primer mes nos pasó. Y ya también nos está pasando la segunda hipótesis que nosotros queremos entregar al mercado por primera vez, y lo digo así, literal y globalmente, es comprar tiempo. Yurof está poniendo en la palestra por primera vez compra tiempo. Y ya tenemos corporativos que nos pasó, de hecho, la semana pasada, un corporativo de catorce personas que dijo, voy a comprar trescientos dólares para la semana para que mi equipo lo ocupe donde sea. Y así el equipo se adapta en función de ubicación, cuando se quieren reunir, pero fue el corporativo, quiere decir, el gerente, en este caso era el gerente general, que dijo, casi que compro como bolsa de tiempo. Y eso es lo que nosotros también queremos plasmar, en que las personas administren y sigan con esa conducta, porque es parte de lo que pasó en esta cuarentena, la administración de su tiempo. La administración de su tiempo. Administro mi tiempo. Es muy bueno, o sea, es que pensando en casos prácticos, claro, puede ir una persona caminando por una avenida, sabe que tiene una reunión, y se fija en la plataforma y dice, ¿qué le queda más cerca? Y dice, bueno, ¿puedo acceder a tal lugar o a una sala de reunión en un hotel o lo que fuere, compra el tiempo, el espacio? Lo único que no me queda claro es cuando tú dices, y paga lo que quiere, ¿cómo es eso de paga lo que quiere? O sea, ¿le dan opciones de pago y le dice, tanto, o él pone, eso es la parte que no me queda claro? Aquí, Juan pasa lo siguiente, yo tengo la oportunidad de decir, ¿cuánto quiero pagar? Como hay tanto espacio, de hecho, en nuestra plataforma ya contamos con más de 80.000 metros cuadrados en el país, y ahora empieza Perú, de hecho, en octubre empieza Perú, y ahí ya tenemos tres de los big players más importantes en el Perú que se van a cargar de nuestra plataforma, aportándonos 20.000 metros cuadrados más en el Perú en octubre y noviembre, te permite escoger, porque, por ejemplo, pongamos, yo estoy en Palermo, por ejemplo, te hicito una reunión, puedo entrar a la plataforma, si estuviéramos en Argentina, que espero en algún momento estemos, y pudiera yo decidir, dependiendo del tipo de espacio, cuánto quiero pagar para mi reunión, en las distintas salas, por ejemplo, si necesito una sala de junta o una sala de reunión, podría decir, en mis distintos partners, así le llamamos tiempo del espacio, partners, el que más me conmoda por ubicación, por el tiempo que yo voy a trabajar, quiere decir, una hora, dos horas, y escoger cuánto quiero pagar por este tiempo en este espacio de trabajo. Pareciera algo lógico, pero la realidad que para los espacios de oficinas, esto no existía en el mundo, tenía la posibilidad de yo escoger qué espacio usar, cuándo, en qué ubicación, y yo poder decidir rápidamente, en fracción de minutos, cuál quiero usar. en función de mi presupuesto también. Obviamente, si es que estaba pensando en un caso personal, nosotros teníamos una oficina que habíamos rentado, pero era demasiado grande para el equipo que teníamos, y después la tasa de utilización era ínfima, teníamos espacio libre toda la semana, hasta el día viernes donde más gente concurría, el lunes había un equipo que iba de lunes a viernes, otro equipo que iba solo los viernes, entonces el espacio estaba buenísimo, pero estaba siempre vacío, o sea, había mucho lugar vacío, dos salas de reuniones donde usábamos siempre una, con suerte, y siempre había una que quedaba vacía, o sea, entonces, en este caso hubiese existido Yurof, ya tenías en Argentina uno que estaba pidiendo por favor, ya no lo tenemos más porque lo dejamos, porque era ineficiente para todo, para nuestro tipo de trabajo, pero muy buena la solución, y Iván, ¿cómo has visto esto y qué bueno que transmite el caso y con toda la gente que conocemos de edificios corporativos, que se encierran así y las grandes compañías, cómo empieza a flexibilizarse todo, ¿no? Bueno, yo lo llamo la economía de la eficiencia, es decir, estamos viendo cómo hay un aumento de la eficiencia en el uso de los recursos, de todos los recursos, estamos hablando ya no solo del espacio de oficinas sino de también los autos, hablábamos recientemente con Tukar, cómo lo están haciendo con Pablo Cabello hace unas semanas, es decir, está ocurriendo, está ocurriendo el cómo podemos poner en uso eficiente todos los espacios que tenemos o los dispositivos que tenemos y está aumentando la economía del alquiler, del uso, de lo que necesitas, cuándo lo necesitas y para lo que lo necesitas. Entonces, Eurof viene a solucionar ese problema y viene a dar soluciones a dos partes, están los que arriendan, por un lado, los que tienen los espacios y que como bien decíais ahora muchas veces están vacíos o están ociosos o parcialmente ociosos o ahora muy ociosos porque la pandemia ha sacado a mucha gente de las oficinas y por otro lado está la demanda, una demanda que todavía no ha explotado, es decir, es una demanda porque tiene que crecer, la pandemia todavía no nos ha llevado a poder volver a tener una vida normal, tenemos cierta normalidad pero todavía no estamos a pleno rendimiento pero cuando esto llegue otra vez y lo superemos y vuelva a la vida no vamos a volver a pleno rendimiento como estábamos antes sino que vamos a volver a ese modelo híbrido de teletrabajo de a veces en casa, a veces en un lugar a demanda y ahí Eurof yo creo que tiene un futuro esplendoroso un modelo de plena eficiencia sería es la economía de la eficiencia de usar los recursos con la máxima eficiencia posible y cruzando la oferta y la demanda porque aquí lo que bien decías también Carlos y tú Juan hay que darle una solución a quien tiene el dolor y el dolor lo tiene hoy día muchísima gente que tiene grandes espacios o pequeños o medianos espacios que están ahí generando un coste un coste de mantención de servicios que tienes que pagar básicos y si no se arrienda ese coste se lo come el dueño entonces si lo puedes ir rentabilizando pues aunque no sea con el contrato a largo plazo que te podría gustar pero si lo rentabilizas con un modelo flexible que de tal modo que a ti te rente ese espacio ya le estás dando una salida a un problema que hoy día tiene claro porque aparte del modelo flexible del coworking por ejemplo tampoco tiene ocupación hoy por hoy por el tema de la pandemia ahora se empezó a abrir afortunadamente está un poco más de leve aparentemente esperemos que esta variante delta no haga estragos pero aparentemente está por lo menos en Argentina está bastante más suave la pandemia y la verdad que bueno veo que la gente está saliendo un poco más que la gente está ocupando espacios pero hay una cantidad de lugares espaciosos increíbles y el empresario Pyme que ya entendió que el modelo es más flexible y tiene edificio propio porque se alquila ¿qué hace? lo deja y deja un alquiler y se va pero después le queda al dueño entonces ya sea para el dueño o la propiedad para el que tiene edificio propio corporativo para los coworking mismos para los hoteles o gente que cree tenga creatividad para la creación de espacios es una súper súper plataforma y la verdad es muy buena muchas gracias Juan y además que también permite quebrar la barrera que siempre ha existido por tantos años es una competencia económica en el segmento de los emprendedores si yo soy un emprendedor y quisiera tener una oficina de un buen nivel por decirlo económicamente porque quiero atender a un cliente de buen nivel antes no hubiera podido porque hubiera tenido que pagar obligadamente esta oficina mes a mes por contrato de uno o dos años lo cual es súper difícil para un emprendedor partir con cinco mil dólares de costo fijo mensual por un periodo de tiempo largo pagando los meses anticipados de acuerdos de garantía como se le llama acá más comisiones de corredaje hoy si ese emprendedor tiene una reunión importante con un cliente de alto nivel entra a Yurof y arrienda la oficina de alto nivel por el tiempo que lo necesita y probablemente va a gastar veinte dólares pero va a tener por primera vez la oportunidad de tener esta oficina de alto nivel para ese cliente y competir con las otras empresas que sí tienen una realidad económica y eso es sano para el mercado porque al final aporta a nuevos proveedores como este emprendedor con posibilidades de mejores clientes y además le aporta este tercero que tenía el espacio entonces sano para la competencia mientras más competencia mejor valor otorgamos con nuestro servicio y el que lo recibe obtiene también incluso mejores costos y servicio por lo tanto quiebra esa barrera que antes era imposible quebrar y eso también es de las cosas que a nosotros nos deja súper orgullosos y súper contentos y además con esto quería también por supuesto mencionarlo es que nuestro modelo fomenta trabajar cerca de tu ubicación si yo trabajo cerca de mi ubicación ¿qué significa que voy a consumir menos autos traslados menos metros menos micros por lo tanto el modelo inmediatamente impacta en el ahorro consumo de CO2 per se sin tener que modificar nada entonces hemos hemos escuchado noticias tan importantes como lo dijo la ONU respecto al planeamiento global y este 1.5 grados que había aumentado que estiman que no debe no que se muera hace que a 400 años echarlo para atrás imagínate lo importante de tanta gente trabajando en espacios flexibles cómodos para ellos ellos deciendo lo que pagan por otro lado el que tiene el espacio teniendo el ingreso nuevo y que todo esto con este sistema colativo como decía esta economía además fomenta la disminución de CO2 yo creo que esa es la forma de hacer negocio bien si, si sustentable ya no sé si han aplicado pero tienen que ir para el lado de empresa B o sea si lo hacemos sustentable cuidando el medio ambiente y más gente se suma al proyecto la verdad que es muy bueno liberándolo de las emisiones y el cambio de mentalidad de los empresarios también tiene que estar porque esto aplica a que también hagamos muchas cosas virtuales digitales mucho online que bueno que es necesario que abramos las cabezas y no nos desesperemos por volver todos corriendo la presencialidad porque deficiencia costes traslados emisión de bueno de contaminantes del medio ambiente la verdad que hay muchas cosas que se solucionan con con estas reuniones más allá que la presencialidad siempre está buena pero creo que la eficiencia que logramos a través de esto ustedes están en Chile nosotros estamos en Argentina tenemos una charla divina estamos en una nota estamos saliendo a través de una radio que está en otra ubicación ustedes están en dos ubicaciones diferentes y la radio en otra mi productor en otra y yo en otra o sea tenemos un montón de ubicación al mismo tiempo y estamos todos bárbaros charlando en vivo a través de radio que hay gente en el auto que lo está escuchando y esto queda grabado después pasa a Likeri y a Instagram entonces digo tenemos que abrir un poco la cabeza y entender lo de la eficiencia el modelo de la que decíamos economía de la eficiencia con Iván recién y la verdad que es muy bueno y Iván te agradezco y la verdad que comparto cien por cien lo que Carlos nos dice que el modelo de eficiente no emite carbono la verdad que la emisión de gases se va a se va a ir con gente que piense así va a ir disminuyendo realmente bueno es así para despedir a Carlos yo creo que quería preguntarle solo una cosa cuáles son los pasos siguientes a dar qué planes tiene Eurof ya nos ha hablado del paso de Perú pero qué más cosas queréis hacer cuéntanos esos planes a corto plazo que tenéis si mira estamos ya en un scouting de Latinoamérica para ver cuáles son los países a los cuales vamos a aterrizar primero esperamos hacerlo dentro del primer semestre del 2022 México Colombia estamos viendo un quinto que hay con nuestro querido Iván a ver si podemos ir a España se nos hace muy atractivo España de hecho hace poquito también nos comentaron de Francia imagínate porque la realidad es que esto de la forma de trabajar cambió global entonces esperamos a tener Eurof por lo menos en cinco países durante el 2022 y seguir siendo un aporte que eso es lo importante es un negocio es entretenido es público y todo eso pero somos un aporte para las dos verticales que necesita los espacios como el que lo tiene entonces nuestra nuestra próxima etapa son poder brindar esta solución a la mayor cantidad de gente posible en Latinoamérica y por qué no Europa Muy bueno la verdad Carlos un lujo y felicitaciones y espero que pronto Iván te invite nuevamente así ya nos decís que ya estás en Perú explotando y estás por México así vamos a ver que el crecimiento y que otras cosas se les ocurrieron porque seguramente a esto le van a agregar más cosas más servicios o alguna alguna cosa nueva que no nos ha contado deben tener ahí en carpeta ¿no Iván? Es una revolución es una revolución exactamente y esa economía de la eficiencia alcanza a muchas más cosas y bueno y además los países es decir hoy día esto que estábamos hablando de poder estar en diferentes ubicaciones y colaborando en este programa de radio quizás hace tres o cuatro años nos parecía una locura cuando nos conocimos Juan y yo hace ya cuatro años yo creo no lo plantearíamos hoy día es real hoy día es factible y se puede hacer entonces ¿qué cosas se van a poder hacer? muchas cosas yo creo que está cambiando todo ha llegado el cambio para quedarse este cambio de paradigma de la eficiencia y tenemos la ventaja de tener un idioma común que nos acerca siempre digo un mercado de 550 millones de personas en todo el continente incluidos 60 millones de hispanos que hay en Estados Unidos por lo cual la posibilidad de crecimiento de poder desarrollar startups que sean de un tamaño gigante en este mercado y luego puedan ir conquistando países es enorme así que desde un rinconcito muy apartado del mundo como siempre ha sido Chile que estábamos aquí en el último rincón detrás de la cordillera ahora mismo esa desventaja histórica de aislamiento ya no existe ahora mismo desde Europe se puede pensar en conquistar toda América y Europa sin ningún problema y además de modo rápido en los próximos dos o tres años y es un placer ver a emprendedores como Carlos en ese empuje porque se puede hacer se puede hacer y bueno en Argentina también hay varias empresas unicornios que lo están haciendo y el talento florece y como siempre le digo en este programa solo hay que dejarle florecer los políticos que no se empeñen en lastrarlo y que den facilidades para que florezca y eso es lo único que hay que pedir porque los empresarios los emprendedores están eso déjenlo para nosotros lo de los políticos somos los número uno ahí sí seguro que tenemos vamos primero en el mundo seguro con eso así que pero este programa nos caracterizamos por no hablar no tengo que hablar de política nada de management empresarial pymes emprendedores casos si no es unicornio un pequeño pony yo me pongo contento también hay que dejar hay que dejar que crezcan eso es lo que les pedimos que dejen que crezca el talento porque el talento está existe en todos los países y lo estamos demostrando con los invitados que traemos y que tienen excelentes ideas y no solo ideas ya sino empresas funcionando y con capacidad de crecer muy rápidamente perfecto bueno muchísimas gracias Iván lo que columnista de pymes internacionales desde Santiago de Chile y Carlos un gusto tenerte acá ojalá que pronto como te dije tengamos muchas muchas noticias muchísimas gracias también Juan un gustazo también saludarte feliz de volver cuando sea necesario así que nuevamente muchas gracias gracias también a Iván por la consideración hasta pronto muchísimas gracias gracias Carlos seguimos y después de la tanda vamos por el consultorio que les digo gracias a todos estuvimos con Carlos Bach CEO de Europe Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Si te menciono juguetes Rasty enseguida te vas a dar cuenta de que te hablo y estoy seguro seguro que algún juguete de esta empresa tenés en tu casa a ver son especialistas en creatividad innovación e inclusión y por eso son protagonistas de este minuto de puro branding a ver resulta que durante la primavera te dicen que vas a poder divertirte y programar junto a Rasty ya que pusieron en marcha las inscripciones para sus talleres de programación animación y videojuegos me cuentan desde Rasty que vas a poder inscribir a tu hijo a tu hija sobrino sobrina nieto nieto a quien vos quieras para que aprenda a programar animaciones y videojuegos utilizando Rasty Block el software de programación basado en Scratch el que está pensado justamente para que los pequeños se puedan iniciar de forma sencilla en este mundo bueno los talleres están destinados ya te digo para chicos de 7 a 13 años y son talleres de 4 clases 100% virtuales arrancan el 20 de septiembre si querés más información metete en Rasty y vas a tener más detalles de los cursos Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina preparada 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consultorio pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región volvemos que lindo que lindo caso de Santiago de Chile que nos trajo la columna de pymes internacionales en la mano de Iván la verdad muy pero muy bueno ya me mandaron whatsapp que los quiero conocer que bueno que está bueno ya quieren hacer negocios y concentraron que es Perú tenemos gente de Perú que nos escucha y nos estuvieron pidiendo bueno arrancamos con el consultorio pyme agradezco a Mario Becerra que ya se haya sumado en un ratito va a estar con portobús se me leo Ricardo Chicolino se me mezcaba con con tichelo Ricardo Chicolino y quiero presentar ahora a Gonzalo Munar de Mudafive ¿cómo te va Gonzalo? Hola ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes ¿cómo te va? gracias por participar y bueno y compartir a esta hora que se va terminando el día y bueno que estás acá al pie del cañón bueno contanos por dónde va Mudafive si la gente conoce el caso después vamos hablando de si hay puntos de dolor o no pero bueno dale les cuento un poquito entonces Mudafive es la primera PropTech argentina comenzó en el año 2019 para explicar un poco qué es una PropTech es solamente una empresa que combina la tecnología y que a su vez es una empresa del sector inmobiliario o sea del Real Estate así que bueno si quieren les cuento un poquito cómo comenzó la empresa a partir del año 2019 los dos fundadores Franco y Lucas fueron a presentar este proyecto que en su momento era muy ambicioso lo presentaron en Y Combinator que es un acelerador de startups allá en Silicon Valley de ahí salieron empresas grandes como AirDrop Airbnb también salió de ahí bueno consiguieron el capital semilla para empezar y bueno esto que empezó como un proyectito y una idea de dos amigos interesados de Lituá de Ingeniería se empezó a materializar a cristalizar y hoy ya estamos en Argentina y en México con más de 150 empleados que bueno y cómo cuando vos decís trata la parte bueno combina digital con Real Estate contame algún caso práctico caso práctico así lo tenemos bien claro sí bueno lo que detectamos es que faltaba quizás en el mercado de acá se venía haciendo muy todo tradicionalmente como se vio haciendo en los últimos 20, 30 años y todavía no se había incorporado la tecnología y bueno y se vio mucho me parece durante la pandemia como muchas cosas se forzaron a hacerse online y digitalmente así que de línea con lo que viene pasando a nivel mundial con las PropTech que van año a año ganando mercado bueno surgió esta idea de hacerlo acá y lo que se hace entre varias cosas ¿no? es primero fue desarrollar nuestro sistema de gestión de consultas propio lo que nosotros llamamos un CRM y esta es una de las cosas más importantes porque nos permite justamente dejar de enfocarnos en las propiedades que era quizás lo que notábamos que pasa un poco acá en el mercado y hacer esa conversión a enfocarnos en el comprador o sea en nuestro cliente esto a través de un mejor perfilamiento que podemos hacer a través de toda la información que podemos juntar de esa persona todas las consultas que ha hecho cuánto hace que está buscando y eso nos permite asesorarla muchísimo mejor y ponerle foco en el cliente y sacarlo de la propiedad ¿Y esto es ya sea para comprar o vender una propiedad alquilar también o es compra y venta? Por el momento es compra y venta todavía no estamos en el mercado de alquileres estamos bien como puliendo bien este proceso y sí la gente puede algo que ofrecemos por ejemplo es cotizaciones online la gente puede entrar a nuestra página web que Pago se las dejo es mudas.com.ar desde ahí pueden pedir una cotización online dentro de las 24 horas ya va a tener un agente que se va a estar contactando con ellos y hasta se puede hacer esta cotización online con la gente conectándonos y que nos muestre la propiedad sobre todo en estos momentos que a veces la gente tiene todavía esa reticencia a recibir visitas en la casa también ofrecemos esto así que y también para el lado del comprador como les decía desde que nos entra la consulta detectamos qué es lo que está buscando todas las otras consultas que nos hizo y trabajamos no solamente con nuestro stock propio sino que también empezamos a incluir alianzas este año ya estamos aliados con más de 25 inmobiliarias básicamente lo que nos estamos estamos intentando hacer es convertirnos en un marketplace donde también ya dejamos de ver a las demás inmobiliarias como una competencia sino más bien como aliados y ofrecemos la plataforma también para que puedan publicar sus propiedades y generar más negocios claro ¿y cómo monetizan ustedes? ¿están subiendo las inmobiliarias al que vende o paga el que vende y paga el que compra? trabajamos en ese aspecto trabajamos normalmente como trabajan el resto de las inmobiliarias las dos partes tanto el comprador como el vendedor paga su comisión lo que sí como digo recalcamos un montón es que muchas veces lo que nos pasa en el rubro es que el comprador dice yo vengo a comprar vengo ¿por qué no paga el vendedor? que es quien está en realidad poniendo a la venta su propiedad bueno acá nosotros como les digo sumamos todo este valor agregado y a la gente le ofrecemos esto también un servicio de búsquedas y nos convertimos bien o sea justamente en su asesor que la gente queremos sacarle también lo que es todo este problema de empezás a sabemos cómo es cuando estás buscando una propiedad y empezás a llamar y estás a veces hablando con 10 inmobiliarias coordinando visitas nosotros reunimos todo en un asesor comercial que les maneja todo desde estos agendamientos las consultas con otras inmobiliarias y también al entrar a nuestro marketplace van a ver que tenemos propiedades de otras inmobiliarias y nosotros nos encargamos de toda la gestión lo que se cobra es lo normal el 4% que paga el comprador y en el caso de estas inmobiliarias que tenemos aliados lo que se hace es compartir la comisión al 50% ah claro a eso a eso ido porque si no el comprador te va a decir bueno te pago a vos pero también le pago a la inmobiliaria que se cobra entonces no claro no agregamos ningún costo extra el costo es el mismo para ellos por eso siempre decimos a nuestros clientes ustedes no van a sentir al contrario lo que van a sentir es que se van a sacar esa carga de andar contactando un montón de inmobiliarias para llegar a la visita para llegar a la visita nos encaramos de todo eso nosotros bueno aparte con el recorrido de las casas la gente que te las muestra a vos para que puedas cotizarlas también pueden recorrer estoy viendo acá mientras estamos charlando estamos viendo las imágenes de terraza con parrilla y solario como se ha estado en este momento bueno ambientes divisibles como alcohol o sea estamos viendo con imágenes con renda con lo que sea que presente las personas también hay proyectos desde el pozo o son todas propiedades que existan tenemos un poco de todo nuestro sector justamente de desarrollo está creciendo un montón estamos incorporando nuevos proyectos como decías desde la preventa en pozo o sea previo a la a la demolición hasta que se entrega el producto terminado en todas las etapas estamos nosotros también bueno cuántas propiedades ya tienen cargadas y cuántos ya sé que clientes muchas veces son one shot porque no compras casa todos los días pero digamos cuánta gente tiene registrada en el sitio mira de momento tenemos un stock alrededor de 2.000 propiedades esto va subiendo día a día porque como les decía venimos sumando alianzas empezamos este año y llevamos 25 hoy se sumaron justamente dos más y venimos creciendo en consultas a nuestros sitios y a consultas únicas ¿no? del mismo usuario digamos que no se repiten los usuarios venimos creciendo alrededor de un 20% mes a mes o sea que es un montón muy bueno aparte había leído de ustedes que estaban alrededor de 100.500 mensuales ¿no? sí eso es para Argentina estábamos en 100.000 y teníamos en México alrededor de 150.000 o sea un combinado de 250.000 ya esto fue el mes pasado nos dieron justamente hoy los datos de agosto ya estábamos en 300.000 este mes así que la verdad que súper contentos ¿cómo se hacen conocidos? o sea más allá de estrategias de Google AdWords ¿cómo es el marketing de ustedes como para que más gente viralizar ¿no? porque esto es cuando más gente se mete más gente va a ofrecer sus propiedades más gente va a buscar ofertas sí nuestro fuerte es el marketing digital tenemos equipo propio que se encarga de esto gente que nos diseña o sea los diseñadores gráficos son propios fotógrafos propios que son los que van a las propiedades antes de cargarlas para generar todo el material fotográfico hacemos el contenido 360 como para que la gente también pueda desde su casa antes de ir a una visita hacer un recorrido que la verdad se asemeja un montón a estar ahí en el departamento así que pero nuestro fuerte es el marketing digital y así estamos llevando un montón de público muy bueno tengo una consulta en el tema de compras de propiedades esto ya porque la otra vez estuvimos hablando justamente con Escribar y todo por el tema de firma digital en el tema de compras de propiedades existe el tema si yo quiero hacer un proceso online ¿se puede hacer desde otro país una compra de una propiedad con firma digital o todavía no está para las propiedades? enteramente no todavía en Argentina falta alguna reglamentación para eso si estamos hemos hecho autorizaciones de venta algunas cosas que sí pero todavía compra venta puramente y exclusivamente online todavía no por ejemplo si querés invertir en un departamento de un ambiente para usarlo como inversión y vos estás en México y querés comprar algo de Argentina y si con las firmas digitales estaría buenísimo porque tal vez no te importe tanto no es que vas a vivir vos no tenés que recorrer todo ver cada milímetro de la casa o sea muchas veces gente por inversión entre la zona el recorrido 360 todo podría definir algo online aunque es más difícil comprar propiedades solamente online Sí hace poquito recién se empezó a implementar para firmas de contratos y boletos que pueden hacerlo digitalmente pero todavía para compraventa no falta falta esa reglamentación pero creemos que ya va a llegar porque el mundo vemos que va hacia eso Claro Mario que Mario Becerra es de Snoop Consulting siempre tenemos las columnas de transformación digital Snoop trabaja tanto acá como en la región así que gracias Mario para participar en el consultorio ¿cómo lo ves? La verdad que te felicito Gonzalo está muy bueno te quería preguntar ahí veo que tenés como integraciones con Mercado Libre Zona Prop eso lo tienen automatizado digamos mediante APIs ¿sabés esa parte de tecnología? Nosotros lo que tenemos es desde nuestro CRM tenemos todo o sea todas las publicaciones que nosotros generamos desde nuestro CRM se transmiten digamos y se republican en todas las plataformas Zona Prop Mercado Libre La Gran Inmobiliaria esas son algunas de las que tenemos pero en lo que más hacemos foco es en nuestro marketplace propio queremos convertirnos en una plataforma de consulta a la que la gente vaya como va hoy a otras queremos que transformarnos cada vez más en ese lugar de consulta y es parte de lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando la verdad es que estamos hoy y recibimos más consultas por nuestra propia página web que por ya el resto de las plataformas ¿Y están hoy en Cava solamente o ya también abercan Provincia de Buenos Aires u otros lugares? Estuvimos en Cava hasta ahora y empezamos la expansión ahora en el mes de septiembre a Zona Norte así que ya estamos ahora en Zona Norte para los que nos escuchen también y si alguien tiene que vender o comprar por allá ya estamos estamos también aliándonos con inmobiliarias de la zona también porque como les decía antes creemos que entre las inmobiliarias tenemos que ser aliados acá no creemos que hay competencia sino que tenemos que juntarnos todos sobre todo hoy que vemos que hay un mercado muy disperso no hay muchas transacciones y hay mucha como les decía mucha dispersión en los precios que se ven y la mucha diferencia entre lo que uno ve publicado y lo que se cierra por lo que nos queremos también aliar con las inmobiliarias porque me parece que lo que falta hoy es un poco eso vemos que hay no hay en el mercado una unidad sobre precios y valores de las propiedades por ejemplo así que creemos que también esta forma de aliarnos es una muy buena forma de traer un poco más de transparencia al mercado ¿en cuanto al desarrollo lo tienen hecho propio? ¿tercerizan? ¿cómo trabajan con eso? es todo desarrollo in-house tenemos a nosotros nuestros ingenieros informáticos que son los que programan y a medida que nosotros vemos que o tanto nosotros desde nuestro rol de vendedores como la gente ¿no? nuestros clientes nos van pidiendo cambios los pedimos y lo vamos haciendo así así que es algo que se va trabajando y se va adaptando a las necesidades nuestras y de los clientes y bueno ¿sabes que el tema de la experiencia del usuario también la desarrollan o sea la estrategia de experiencia del usuario la desarrollan internamente la trabajan en equipo ustedes desde marketing interno ¿cómo lo trabajan eso? Sí, sí todo como les decía todo lo hacemos nosotros ahora hace poco el mes pasado fue que incorporamos también lo que les decía la gente de diseño gráfico para generar también hasta nuestra publicidad así que la verdad que nos gusta estar ahí estar muy atrás de lo que vemos que necesitamos vemos bien para dónde va el mercado qué es lo que el público demanda y poder ir adaptándolo me parece que dentro de la empresa es increíble la verdad que eso es muy pero muy bueno ¿sabes que el tema de la de la compra de propiedades cuando estamos con X cantidad de gente y cantidad de consultas todo es como cuántas personas están digamos enfocadas en la experiencia en atender a esas consultas porque más allá que podés tener voz podés tener lo que sea pero acá necesita gente que atienda a la cantidad de visitas o consultas mensuales que van a tener lo tenés un montón sí y por eso es que también el equipo va creciendo tanto el año pasado éramos alrededor de 25 personas más o menos en el equipo hoy ya estamos en 75 en un año literalmente o sea que es un crecimiento que estamos en un exponencial y para poder suplir esa demanda que tenemos estamos incorporando gente hoy tuvimos seis ingresos también al equipo así que bueno aparte en este contexto también del mundo y del país es algo muy bueno la verdad estar dando trabajo y ver que algo funciona y que a la gente le gusta es un producto que la gente la verdad elige nos recomienda mucho el boca en boca también nos sirve es eso también lo que nos trae tanta gente que ya viene muy fidelizada porque ya escuchó del producto y que sí y notás que esto acelera en cuanto a la venta al tener todas estas inmobiliarias dentro de de un mismo ecosistema acelera el tema de la venta también sí porque aparte lo que les decía esto de que es tan importante para nosotros de compartir con todas las inmobiliarias nosotros nunca decimos que no cualquier inmobiliar que quiera ver una propiedad nuestra están bienvenidos a hacerlo eso es algo que dejamos también bien en claro a nuestros clientes porque muchas veces hay inmobiliarias que pueden no hacerlo y eso realmente les complica la venta a la persona sin saberlo por eso nos parece tan importante esto de que seamos estamos todos en lo mismo todos queremos que se hagan operaciones así que esto también nos ayuda y también nos ayuda este perfilamiento que hacemos de los clientes el número de visitas que tenemos al sitio el material fotográfico que producimos la verdad que todo eso ayuda también a la venta en cuanto a eso de la producción fotográfica es un costo adicional que tiene quien publica la casa o el departamento o está dentro de la cuando se concreta la venta está todo incluido la persona no paga nada el momento que la persona publica la propiedad empezamos a generar consultas llevarle visitas a la persona si se cierra la operación es el único momento en que la persona va a ganar algo al momento de la escritura antes no tiene que pagar nada todo esto lo ofrecemos nosotros muy bueno y tienen así un acuerdo de confidencialidad y tienen exclusividad o la gente puede tener en varios lugares al mismo tiempo la misma propiedad eso la verdad que depende en particular del cliente nosotros no nos cerramos a nada si la persona ya lo tiene con otra inmobiliaria nosotros no tenemos ningún inconveniente en también trabajarlo nosotros aparte o sea que no exigimos exclusividad en general lo que termina pasando después de un tiempo o es a lo que nosotros en realidad aspiramos a llegar es que la persona nos termine eligiendo a nosotros por la velocidad con la que le llevamos gente por lo que les decía por la calidad de todo el servicio pero en principio tampoco tenemos ningún problema con trabajar en un contrato con exclusividad muy bueno y las propiedades como bien me dijiste pueden ser dentro de República Argentina y están ubicados en zonas particulares o podés tener propiedades de todo el país por el momento estamos solamente en Cava ahora llegamos zona norte tenemos una posible expansión que estamos pensando para los próximos meses a zona sur así que por el momento son estos mercados solamente siempre abiertos y siempre viendo qué va pasando porque el mercado lo vamos leyendo también día a día mes a mes y vemos un montón de posibilidad de crecimiento la verdad que es esa entonces no tenemos un techo hoy no nos cerramos a estar solamente acá en Cava ojalá que podamos abrir en todos lados y que estemos pronto en todos lados pero de momento sí acá como les decía zona norte y seguramente para principios en el que viene zona sur muy bueno y con respecto a la facturación viste que vos si entró digital pero después lo llevas al mundo real o hay cosas por ejemplo estamos viendo que con todos los productos digitales hay temas impositivos ingresos brutos que de acuerdo a donde se vaya a facturar con el tema de los convenios multilaterales todo eso si es una propiedad en una zona determinada paga un determinado impuesto si paga si es en otra facturación de otra zona paga otro impuesto si el marketing se hizo desde un lugar bueno hay demasiada viralización de propuestas entonces bueno cuando van creciendo ahora porque se concentras en cava es solo una zona pero cuando empezás a saltar tienen pensado eso como estrategia fiscal pero como no es solamente digital pasa al mundo real eso ya con las operaciones como no pueden ser 100% digitales pasan en un momento al mundo real ¿no? porque es inmobiliario sí la verdad que la forma la cooperamos acá a través de una sociedad con nuestra martillera y la facturación la hace enteramente ella y la verdad que no sabría decirte porque no es algo que todavía hemos visto ni hemos planeado cómo vamos a seguir con eso de momento de factura acá en cava que es donde estamos operando de momento claro a nosotros nos pasa que claro de acuerdo a la zona de la propiedad hemos tenido casos de marketplace o de otras personas que van teniendo negocios digitales y dicen no, yo facturo acá en cava pero claro cuando vendiste en Córdoba por ejemplo o vendiste misiones o vendiste van teniendo determinadas percepciones de impuestos que ahí se complejiza y estás haciendo algo que no corresponde fiscalmente entonces digo ya no es que sea mi rubro en la estrategia fiscal pero de tener tanto estos consultorios pymes que le decimos que vamos charlando de todos los temas que van pasando para que las pymes que nos escuchan vayan aprendiendo los casos como el tuyo y los ejemplos que surgen bueno estamos justamente con esto pero muy bueno la verdad que felicitaciones y bueno espero que pronto nos crucemos nuevamente en el programa y que nos digas que ya están en muchas zonas determinadas así que repetimos de cómo ubicarlo cómo es la página y todo más allá que vimos las imágenes y todo pero que estamos en las redes perfecto sí para quien quiera entrar mudafy es m-u-v-a-f-griega punto com punto ar ahí pueden entrar van a ver las propiedades que tenemos hoy a la venta para quien quiera vender tienen la partecita abajo tienen un espacio ahí para solicitar una cotización dentro de las 24 horas y también invitamos aprovecho si puedo para las inmobiliarias que se quieran sumar también y quieran aparecer en nuestro marketplace también pueden hacerlo es mudafy punto com punto ar barra alianzas y ahí completan un formulario se van a poner en contacto el sector de alianzas y les van a explicar cómo hacer todo como les decía no tiene costo así que me parece una buena una buena oportunidad sí totalmente la verdad felicitaciones y bueno Gonzalo muchísimas gracias por estar con nosotros y espero como te dije antes verte nuevamente con todo el crecimiento y las diferentes zonas que abarcan bueno muchas gracias por el espacio no por favor bueno Gonzalo Murar corredor manipulado y líder comercial en ventas de Muro muchísimas gracias Mario qué buen consultorio qué buenos casos la verdad que hoy tuvimos de todo un poco entre lo que vos nos trajiste para las aplicaciones en tu columna y esto que hemos visto hoy la verdad que estamos más que satisfechos nosotros sí está variadito de temas el programa está muy bueno sí sí se empezó bueno y el caso que tuvimos con pymes internacionales también la verdad que es muy bueno todo lo que es la transformación digital que de la mano de empresas como es Loop Consulting como digo siempre acá en toda la región hay cosas que llegaron para quedarse y bueno y el mundo tiende para ese lado así que Mario Becerra muchísimas gracias espero que la semana que viene verte nuevamente con otro muy buen tema en tu columna de transformación digital bueno gracias Juan gracias a vos muchas gracias y bueno a todos les digo muy pero muy buenas noches gracias por seguirnos gracias por acompañarnos seguimos bueno agradecemos a todos los oficiantes como siempre a la familia a ASO primaria que me acompañan en todas las locuras que hago como hasta cualquier hora no hay ningún problema que me miman me traen el tesito y me acompañan en todo el programa nos vemos y nos escuchamos en el próximo lunes de 18 a 20 horas en esto que hemos dado a llamar Generadores TV muchísimas gracias y nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.